Bueno, básicamente lo que queremos lograr con la instalación del motor de mínima es justamente evitar lo que está pasando en este momento. No sé si se dan cuenta, en este momento está prendido el motoventilador, las RPM son muy estables pero bajan un poquito. Se darán cuenta apenas se apague el motoventilador que las RPM vuelven a subir y aunque son muy estables, aunque son muy estables, pues a mí no me gusta que estén subiendo y bajando. Ya se van a dar cuenta. Ahí se apagó el motoventilador y de una vez subió las RPM, lo que pasa es que prendo las luces es igual. Se cae en las RPM pero el carro sigue estable. Se cae en las�anas del autoventilador. Entonces, vamos a ponerle los dos otros. Muchas veces comenta su de la color de laakra en la forma más su cleanse. Gracias.